¿Listo para aprender más reacciones? ¿Ya? Ok. Ok, día número dos. Como hicimos antes, vamos a leer primero cada meta para saber qué necesitamos hacer en las secciones diferentes. Como el día, el primer día también, la primera página es solo práctica para prepararte y página número dos es la lección. En la meta número uno dice, puedo representar una fracción con un dibujo, colorea. Este debe ser un poquito fácil o rápido porque solo voy a ver la fracción al lado y colorear las partes que están representadas en la fracción. Un tercio, tengo un tercio. Tres cuartos, voy a sombrear uno, dos, tres cuartos, así. Y el reto dice, ¿hay otra manera para escribir el número tres mitades? No estoy hablando de otra manera para dibujarlo o una fracción equivalente. Quiero saber si hay otra manera para escribir el número. Tal vez con un número entero o algo diferente. Meta número dos dice, puedo representar una fracción con una recta numérica. Voy a ver la fracción que está al lado de la línea y ponerlo en la recta numérica. Tengo un entero aquí y el entero está dividido en sextos. Solo necesito marcar dos sextos. Entonces voy a brincar de cero, uno, dos veces. Aquí está dos sextos. Algunas de las líneas o las rectas numéricas tienen las partes posibles, pero algunos no. Entonces tendrán que dividir el entero primero antes de marcar la fracción. La lección hoy es solamente trabajando con rectas numéricas otra vez. Dice, puedo ubicar fracciones en una recta numérica. Estas rectas numéricas son un poquito más difíciles que el día anterior, pero cada problema tiene una fracción y la recta numérica con una fracción diferente para ayudarle a marcar la recta numérica y ubicar la fracción. Para el número uno veo que necesito ubicar tres cuartos. Y ya tengo en la recta numérica un mitad. Eso me dice a mi cerebro que estoy trabajando con un entero. Porque aquí está la mitad y solo tengo tres cuartos. No tengo más de cuatro. Entonces yo sé que estoy trabajando con un entero. Voy a poner el uno aquí y necesito cuartos. Entonces voy a dividir mi entero en uno, dos, tres, cuatro partes iguales. Y voy a brincar de cero uno, dos, tres veces. Aquí están tres cuartos. Aquí están tres cuartos.